¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía de El Reportero Honduras. Estamos transmitiendo a través de nuestras conexiones vía Facebook Live. Estamos tratando de compartir con ustedes los momentos más importantes de esta noche relacionados al acontecer nacional e internacional, que es lo que ha sucedido en las últimas horas en Honduras. Es preocupante porque nos tiene bastante preocupados ya este encierro del coronavirus. Ya nos tiene preocupados porque ya tenemos más de tres meses de permanecer en este aislamiento que prácticamente ya muchas personas las tiene de correr porque no es para menos estar sin empleo. No es para menos estar también con dificultades para acudir a un centro de salud, porque hay gente que puede movilizarse y principalmente los ancianitos no pueden movilizarse a los diferentes centros asistenciales del país en sus lugares de origen, ¿verdad? Porque hay muchas limitantes. Hay gente que enfrenta serios problemas de pobreza en estos momentos. De por sí, la situación económica es bastante complicada en el país. No digamos, bueno, a causa del coronavirus, ¿verdad? A causa del encierro. Se paraliza la actividad laboral. La gente no encuentra de dónde generar ingresos para poder suplir alimentos a su familia. Es una situación bastante calamitosa la que se enfrenta en el territorio nacional. Nosotros queremos destacar algunos acontecimientos que se han dado en las últimas horas en el territorio nacional relacionados con, bueno, ya nosotros aquí no pretendemos venir a amargarle a usted la vida, porque hay muchos, no quiero tampoco mencionar medios, pero sí hay mucha gente que le gusta causar alarma. Y en vez de venir y generar en las personas un ambiente de paz, de esperanza, de tranquilidad, lo que generan es un ambiente de psicosis. Si no estamos en este momento para venir como periodistas a alarmarle a usted, a causarle más estrés del que ya tiene usted en su vida diaria, porque eso es lo que se está viviendo últimamente, ¿verdad? Más bien lo que necesitamos es alguien que nos esté dando palabras de aliento. Hemos llegado a un momento donde lo que necesitamos son palabras de aliento. La gente ya no necesita estar involucrada en ir contando muertos. Eso de estar contando muertos todos los días tampoco es muy saludable, ¿verdad? Así que es algo que sale de mi parte, ¿verdad? Hacia usted para que no se vaya a enfrascar, estar solamente viendo, esperando las cadenas para contar los muertos. Eso es traumático, se lo digo. Si usted se la lleva así, dos, tres, cuatro, un mes, cuatro semanas, un mes, va a terminar cansado, agotado, estresado, ansioso o ansiosa, ¿verdad? Así que se lo digo con tiempo. Son cosas que no parecen. Usted puede decir que cree que no soy capaz de soportar tanta carga de datos, porque esa es información que se va acumulando y es información negativa. Así que es bueno ir asumiendo un comportamiento, como dicen, esta palabra que es nueva, la resiliencia. La resiliencia es una palabra nueva y estamos obligados prácticamente a adaptarla a nuestras vidas. Hay que ser resilientes, hay que estar, como dicen, abiertos al cambio y dispuestos a ir adaptando nuestra vida a los cambios, a lo que estamos enfrentando en este momento. El coronavirus es una situación que nos obliga a todos a cambiar nuestros esquemas de vida, nuestro modo de vida. Esperemos que no sea para siempre, ¿verdad? El hecho de que estemos viviendo en una pandemia, ¿verdad? Esperemos que Dios nos apoye, ¿verdad? Y no sea para mucho tiempo esta cuestión de esta pandemia, porque el país, los hondureños, no estamos para mucho. La situación en Honduras ya estos tres meses y medio que tenemos de estar en este aislamiento ha causado bastante desgaste. Hay gente que uno, yo a veces dialogo con algunos amigos y les digo, Puchica, a veces uno no está pasando la situación que está pasando otra gente y uno es de ponerse en los zapatos de la demás gente, ¿verdad? Porque a veces muchos de nosotros es posible que no estemos viviendo una situación igual a la que está viviendo nuestro vecino. A veces el vecino está viviendo situaciones calamitosas y ni siquiera somos dignos, ni siquiera somos dignos de acercarnos a la cerca para ver si hay alguna dificultad en la casa del vecino. En muchos casos hemos perdido la sensibilidad humana, ¿verdad? Debemos ser un poquito más en estos tiempos de prueba, porque prácticamente son tiempos de prueba los que tenemos. El tiempo del coronavirus es un tiempo de prueba que debemos saber interpretarlo como seres humanos, ¿verdad? Como si usted es cristiano, usted es cristiana, debe entender que estamos atravesando por una situación en la que debemos volver nuestros ojos hacia el prójimo, ¿verdad? No es porque seamos angelitos o porque seamos la gran cosa, sino porque una por un humanismo y otra porque tenemos que también interpretar los designios de Dios, ¿verdad? Mucha gente que está enfrentando una situación de calamidad en este momento y nosotros no debemos ser egoístas, debemos saber que hay personas que están necesitando, aunque sea, como dicen, un mendrugo de pan, ¿verdad? un mendrugo de pan, les decía, pues, que estamos enfrentando una situación bastante complicada en estos momentos, porque hay gente que ha perdido el humanismo. La mayoría de nosotros hemos perdido esa sensibilidad humana y este es el momento propicio, hemos llegado a un momento en que el ser humano debe saber interpretar lo que está viviendo en este momento y o aprendemos algo de esta cruzada o aprendemos algo de esta cruzada o solamente miramos pasar, ¿verdad? o solamente miramos porque hay gente que dice, bueno, esto ya va a pasar y punto y final no aprendió ninguna lección lo importante de esto es aprender alguna lección de esta situación que estamos viviendo en este momento ¿verdad? no sé cuál cámara estoy ahorita bueno lo importante es aprender alguna lección de lo que estamos viviendo ahora, si usted ya está como dicen popularmente los chavos ahí hasta los queques metidos en cosas en cosas negativas en cosas de maldad ya no va a poder interpretar estas cosas porque las ataduras del demonio no lo van a dejar ver le van a cegar la vista ¿verdad? no va a poder usted tener esa capacidad de interpretar lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo me dirá usted no, si eso es alguien algún hombre que sembró algún virus allí y está ocasionando esto que esta potencia hizo esto y están peleando una guerra comercial y que bueno pero son parte de las cosas que se tienen que pasar y y Dios las permite pues no es que Dios quiere Dios las permite y las permite para ver hasta donde llegamos ¿verdad? y nos lleva a un punto donde sentimos que nos asfixiamos pero Dios aprieta pero no ahorca como dicen pero hay que aprender a lo importante que no quiero perder de vista es que llegó el momento que debemos aprender a compartir con el prójimo he estado observando en algunas calles de la capital grandes cantidades de señoras de madres con sus niños en sus brazos que se han visto obligados a bajar de las de sus colonias de sus barrios a pedir a la calle ni modo no queda de otra es peor que anduvieran robando ¿verdad? pero hay que tener cuidado con lo que se está viviendo en este momento ¿verdad? las autoridades estamos viviendo un momento en el que precisamente debemos ponerle atención a esto no llegar a otros a otros escenarios ¿verdad? porque estamos en un en un momento en el que se le puede poner atención y si no fuimos efectivos en nuestra planificación hasta este momento y si estamos dando mucho de qué pensar y que se hizo esto mal que se hizo lo otro que robaron esto que robaron lo otro no es justificar pero por lo menos no dejemos que esto se vaya de las manos ¿verdad? empezar a tomar las riendas de este país de una manera más seria y evitar que esa eso eso que estamos observando ahorita en las calles incremente ¿verdad? se crescente en las calles que no vayamos a ver más gente que se tire a las calles a pedir o inclusive hacer otras cosas es el momento apropiado para que se le ponga atención a esta situación porque les decía muchas señoras se han tenido que lanzar a las calles se han tenido que lanzar a las calles a pedir para poder mantener a su a sus hijos no les queda de otra incluso hasta varones varones más jóvenes que su servidor ¿verdad? y con suficientes energías pero ¿de qué sirve tener energías en este país y estar apto laboralmente en una edad productiva pero mucha gente dice bueno si es que no buscas trabajo por eso no encontrás pero la realidad de Honduras es muy diferente a eso eso cuando vivimos en un país donde hay empleo suficiente donde hay generación de empleo y que solo el que es Aragán no consigue empleo pero Honduras es un país donde usted puede buscar empleo puede andar con su currículum hay miles de historias en la calle hay miles de historias en las calles usted puede andar con su currículum bajo aquí ¿verdad? y se lleva meses cuatro meses cinco meses un año y no encuentra un empleo y el problema es que hay gente que entra a la universidad se gradúa de ingeniero de doctora de lo que sea pero estamos viviendo en un país donde ya el título no vale hay que ser realistas y hay que ser fríos con la realidad de este país es una tristeza que alguien vaya a la universidad se lleve cinco años y en este país no importa la formación de nadie aquí lo que importa es si es hijo de fulanito si es hijo de fulanita y aquel aunque no tenga la capacidad ese es el apropiado para ese puesto y miren lo que sucede en muchos casos nos quedamos en miseria en este país porque llega gente a veces que lastimosamente no lleva un corazón un corazón de gente ¿verdad? a los principales puestos Dios les da importantes posiciones a personas que no saben a lo que van no saben lo que Dios les pone en las manos porque un puesto público es para ir a servir y no para servirse pero aquí se ha perdido esa adicción lastimosamente bueno vamos a tratar de avanzar en algunos temas que tenemos aquí en el reportero Honduras no le voy a decir la radio porque la radio le voy a ser sincero la radio la tengo detenida porque no es muy fácil solamente su servidor está con este proyecto de la radio y del periódico digital y de estas transmisiones en las redes sociales entonces no es muy fácil porque también el día me encuentro laborando ¿verdad? para la institución donde yo trabajo de 9 a 5 de la tarde estoy involucrado en mis actividades laborales y mis proyectos ya de la radio y el periódico yo los hago en horas antes de ese horario y en horas de la tarde y noche ¿verdad? porque hay que saber distribuir nuestro tiempo así que tratamos de llevar algunos elementos recogemos algunos elementos noticiosos que se han generado durante el día ¿verdad? para compartirlos con cada uno de ustedes aquí en el reportero Honduras saludos a quienes están en esta nueva plataforma de Facebook en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo yo no encuentro los mensajes ni las participaciones de las personas que nos están observando ¿verdad? no sé en la en la plataforma antigua de Facebook de transmisión si miraba los mensajes y las y las participaciones de las personas pero aquí si no no encuentro donde están ¿verdad? para poder saludar a los amigos que nos están observando en diferentes partes de Honduras y en diferentes partes de del mundo porque hay muchas personas que nos están observando en diferentes partes del planeta ¿verdad? así que saludos a todos ustedes por estar compartiendo por estar compartiendo esta transmisión bueno rápidamente me voy a compartir algunas noticias voy a compartir el el estado del tiempo porque ha estado lloviendo en algunas regiones del país y que importante que este invierno ha estado regular ¿verdad? para aquellas personas que esperan cada año el invierno para poder cultivar sus tierras ¿verdad? así que no pierde el tiempo si usted tiene algún pedacito de tierra póngase a cultivar porque además de que le va a servir para su alimentación le sirve como como una distracción en estos momentos de la pandemia nos vamos a ir con el estado del tiempo que es lo que dicen en cenados por respecto al tiempo para las próximas horas si va a llover o no va a llover ¿verdad? muy buenos días la condición de tiempo para hoy lunes 6 de julio tenemos condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional las probabilidades de precipitación se presentan por la parte oriental occidental y la región de la Mosquita especialmente sobre las partes montañosas con precipitaciones débiles especialmente en horas de la tarde o en horas de la noche las temperaturas máximas para este día 30 a 33 grados para la zona insular y Caribe de Honduras 34 en el valle de Sula hacia el occidente del país entre 28 y 30 no más de 24 para la meseta de la esperanza en la parte oriental entre 28 y 31 aquí en la parte central entre 29 y 32 grados y la región sur está alcanzando temperaturas máximas de 34 grados en cirros en cuanto al oleaje para la parte caribe de Honduras de 2 a 4 con máximos de 5 pies sobre el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies Mario Centeno de Senado Jopeco bueno estamos de regreso aquí en el reportero Honduras en esta transmisión que tenemos de Sinfonoticias a través de nuestras diferentes redes sociales del reportero Honduras estoy transmitiendo desde Tegucigalpa para todos ustedes que están sintonizándonos observándonos en cualquier parte recuerde que tengo habilitado aquí una línea telefónica para que usted pueda llamarme aquí puede comunicarse miren aquí tengo el teléfono para que pueda llamarme no creas y tenemos tenemos todos los aparatitos aquí no tenemos nada que envidiarle verdad a nadie en cuanto a transmisiones en vivo tenemos por gracia de Dios ya varios años de estar en esta en esta fase verdad porque su servidor es periodista que ha atravesado las diferentes ramas del periodismo he estado en la presa escrita algunos años he estado participado van elaborados en canales de televisión no tan famoso verdad como muchos de ustedes quisieran verme ahí en algunos canales pero si he trabajado en algunos canales estuve en canal 11 estuve en en varios medios de televisión compañero de periodistas muy connotados en nuestro país además he trabajado también en la parte de radio y para no quedarme atrás para que no me ganen la batalla la generación Y verdad tuve que ponerme las pilas y aprender un poquito de la parte tecnológica a partir de que el internet comenzó a ingresar a Honduras me puse las pilas a aprender lo necesario y pues he adquirido algunos conocimientos y no me dejo miren yo puedo transmitir le puedo instalar su radio digital si usted quiere puede instalarle una radio digital para que usted pueda transmitir en vivo le puedo instalar esta plataforma que usted está observando en estos momentos con todos los mickeys para que pueda transmitir totalmente en vivo verdad y no le dé pena que lo miren transmitiendo con un celularcito ahí con una imagen muy oscura verdad y con un audio ruidoso aquí estamos transmitiendo con todo lo necesario verdad para realizar nuestras transmisiones de la mejor manera posible de una manera profesional bueno estaban llamándome por ahí pero no me no me volvieron a a escribir saludos a todos los amigos a Sara Salgado saludos a quien estaba ahí también que se unió dijo hace poquito al amigo René Amaya al paisano Dixon Palma hasta Estados Unidos no voy a decir hasta que estado verdad porque lo pueden ir a buscar allá pero nos está observando allá en Estados Unidos el amigo Dixon Palma al doctor René Amaya a Nelson Perdomo que también está en alguna parte de la capital de la república René Amaya vende productos de limpieza de higiene así que pueden contactarlo doctor puede dejar el número de teléfono aquí en el chat verdad para que lo puedan contactar usted vende todo tipo de productos de higiene verdad de 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 bueno gracias a todos ustedes continuamos aquí en el reportero Honduras voy a echar un vistazo a a los datos del COVID a nivel a nivel del mundo un breve vistazo miren ustedes eh donde lo tengo ya se me perdió esto de del COVID en el mundo qué pasó se me perdieron todos los bueno me voy a ir a Honduras entonces miren estos son los datos que tenemos eh con relación al coronavirus en Honduras 23 mil 943 casos confirmados a la fecha en Honduras de coronavirus y tenemos los porcentajes 43.5% solamente en esto en el departamento de Cortés que es el departamento que más ha salido afectado con esto del coronavirus también tenemos Francisco Morazán con el 38. o 36 ya no miro 36.4% verdad en Cortés en el departamento de Lloro miren Atlántida este es el comportamiento en esta gráfica que tienen ustedes de los datos de coronavirus en Honduras para que usted tenga conocimiento de cuál es el comportamiento del coronavirus a nivel del territorio nacional no digamos a nivel mundial que ya llevamos una buena cantidad de casos pero ahorita estamos conociendo lo que sucede en Honduras una situación bastante delicada nos encontramos prácticamente ya en el del borde del sistema hospitalario hondureño y el momento en que ya comenzamos a esa situación de que llamo a tal institución y no me responde llamo a la otra pero porque cuando ya usted llama y no le paran bola es porque no se dan abasto ya no es que no están haciendo nada sino que es que ya sobrepasó las capacidades instaladas en el país en el sistema sanitario usted llama que llaman de acá que llaman del otro lado es porque están saturados ya y a veces aunque se quiera hacer más ya no se puede porque hasta ahí se llega y hemos llegado a este momento donde hay hospitales que ya no están atendiendo casos casos COVID porque ya está saturado todo el sistema sanitario del país verdad y como le digo hay personal en los hospitales que no es que no quieren atender sino que es que ya no caben aquí lo que tienen que hacer es que ir barrio por barrio y atendiendo a la gente para que puedan hacerse las pruebas por lo menos y darle maíz a la gente para que para que tenga maíz como dicen por lo menos en la casa en caso que le salga la sospecha de COVID bueno y estas son miren ustedes a mediados de bueno al inicio de abril miren como va la curva de casos en Honduras eso es importante que usted mire hemos hecho esta gráfica así para que usted mire cuál ha sido el comportamiento aquí el final de abril iniciamos vamos a mediados de abril miren como estaba el comportamiento 3.000 2.700 y pico de casos aquí a finales de de mayo lo que es verdad mayo aquí a mediados de mayo 11.000 12.000 por ahí estaban los casos de coronavirus en Honduras verdad esta es una gráfica de cómo se ha dado el comportamiento de casos miren aquí va para arriba absolutamente para arriba la gráfica miren ahí había 10.550 y pico de casos al último de junio ahorita a la fecha que hoy es 6 de julio 23.943 casos ese es la mejor el mejor panorama que usted puede tener del comportamiento de casos de coronavirus en Honduras y nos vamos a los casos de muertes cuál es el comportamiento de los muertos en Honduras verdad solo es un vistazo y no queremos con esto causar alarma sino para que usted conozca cómo estamos verdad y para que tome las medidas también verdad que se preocupe por su salud aquí salve de quien pueda ya por último miren Atlántida 134 muertos verdad Choluteca 53 Colón 87 Comayagua 18 Copán 17 1511 Cortés 15 El Paraíso 437 Francisco Morazán gracias a Dios no reporta casos gracias a Dios verdad bueno se nos ha tardado ahí la el movimiento y así está la situación mire en Lempira Intibuca 12 personas muertas Islas de la Bahía 4 La Paz 12 Lempira 6 21 en Ocotepeque Olancho 11 y 33 en Santa Bárbara Valle 21 personas fallecidas y lloro 120 personas que han lastimosamente perdido la vida a causa de esta enfermedad de el coronavirus una enfermedad que está azotándonos inclementemente así que eh nuestro objetivo aquí es que usted pues pueda tomar las todas las medidas del caso para evitar que usted y su familia vaya vaya a ser víctima a ser presa de esta de este enemigo invisible que genera psicosis porque no sabe usted de dónde lo va a contraer este este virus usted puede cubrirse todo lo que quiera pero no sabe en qué momento usted se descuida se toca un ojo cualquier cosa verdad un descuido es muy meticuloso el cuidado que se debe tener con esta enfermedad lastimosamente no todos tenemos la capacidad para adquirir todo lo necesario como una mascarilla como un una careta y todos los implementos necesarios para poder evitar el contagio del coronavirus así que eh jejeje doctora Maya buena captura buena captura doctora Maya está nítida la señal verdad entonces estamos transmitiendo totalmente en vivo y eh eh con todo lo necesario desde aquí de Tegucigalpa a través de el reportero Honduras vamos a compartir una una nota informativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en tres segundos una máquina que tienen ahí les puede detectar la ¿cómo se llama? eh la neumonía del coronavirus en tres segundos pero no sé no sé realmente si está habilitada para todo el mundo ¿verdad? que pueda ir ahí a hacerse ese examen de neumonía a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras miremos esta nota informativa que nos han compartido los amigos de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras La Universidad Nacional Autónoma de Honduras habilitó el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas Investigación y Rehabilitación para realizar tomografías axiales computarizadas que determinarán en apenas tres segundos si una persona tiene neumonía provocada por el COVID-19 el diagnóstico se realizará mediante un sistema de inteligencia artificial que analiza la imagen de la tomografía que se sube en la nube a través de un PAX o sea el Picture Archiving and Communication System por sus siglas en inglés que es un sistema computarizado de archivado y comparación de imágenes biomédicas el acceso a esta tecnología se logró gracias al convenio suscrito en marzo de este año entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el gigante tecnológico Huawei colocando a la universidad entre las instituciones de educación superior que más contribuyen al combate de la pandemia con tecnología de punta en América Latina a los resultados del diagnóstico presuntivo realizado por la tecnología provista por Huawei cuya efectividad comprobada asciende al 96% se le compara con las placas radiográficas y el diagnóstico clínico realizado por especialistas de la salud para emitir una opinión final calificada sobre la salud de el paciente la imagen la imagen es realizada por el tomógrafo modelo Aquilion One propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el cual es el más avanzado del país pues cuenta con 320 filas de detectores lo que permite hacer 640 cortes únicos por rotación permitiendo la adquisición de imágenes en tiempos mínimos con menos exposición a radiación posible al paciente y la mejor calidad diagnóstica el servicio de tomografías y sus análisis mediante inteligencia artificial brindará exclusivamente a pacientes remitidos desde distintos hospitales del país acción que será coordinada por la Secretaría de Salud con quien la UNA viene colaborando desde hace varios meses desde el mes de marzo de 2020 el Consejo Universitario aprobó que tanto el CEDIBIR y el Palacio Universitario de los Deportes estuvieran a disposición de la sociedad hondureña para atender las necesidades de la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 el CEDIBIR fue inaugurado el 14 de enero de 2014 en la ciudad universitaria con una inversión de 318 millones de lempiras en infraestructura y equipo para la toma de imágenes biomédicas y prestación de servicios de rehabilitación siendo uno de los centros de mayor desarrollo tecnológico y científico en América Central cuyo objetivo es promover el desarrollo de las áreas tecnológicas de grado y posgrado la investigación científica y la prestación de servicios a la comunidad hondureña álex espinal en el reportero honduras de la comunidad Bueno, estamos de regreso aquí en El Reportero Honduras. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y mostrar interés por las noticias que se están destacando en Honduras. Hay tantas noticias, pero la idea no es venir a destacar lo negativo de Honduras en este programa. Hay problemas de corrupción, yo entiendo, ¿verdad? Hay problemas complicados en este momento en el país. Pero necesitamos también oxigenar nuestras mentes para poder enfrentar lo que no sabemos, ¿verdad? Que puede perfilarse en nuestro país. Así que esto es lo que está ofreciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en materia de detección de la neumonía del coronavirus. Esta enfermedad que está dejando ya cualquier cantidad de personas fallecidas en el país. Vamos a avanzar con las noticias aquí en El Reportero Honduras. Hoy se ha dado a conocer la cantidad de jóvenes y niños que se han ausentado de los centros educativos. Es alarmante la decepción escolar debido a esta pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar a Edwin Moya, quien es director de educación de la Asociación por una Sociedad Más Justa, dando a conocer elementos importantes con respecto a este tema preocupante del abandono por parte de los niños, de los jóvenes de sus centros educativos en Honduras, dado pues que es imposible estar en clases en estos momentos y muchos de ellos no tienen la capacidad para tener una computadora y estar recibiendo clases vía digital o por la vía del Internet. Edwin Moya, director de educación de ASJ. En la oportunidad de hoy, lo que hemos denunciado es una continuación de lo que denunciamos en enero y en marzo. Para enero, la denuncia fue que teníamos 1.1 millón de niños fuera de la escuela, es decir, uno de cada tres. Para marzo, advertimos de que no disponíamos de información, pero hoy ya confirmamos que en efecto, solo entre la matrícula del año 2019 y el año 2020, perdimos 90.000 niños en el sistema educativo. Pero la crisis sanitaria nos viene a agravar aquello y nos viene a agravar la desigualdad. En lo que hemos denunciado hoy, lo que exigimos es una pronta respuesta de parte del Estado, una acción institucional de la Secretaría de Educación más correspondiente con la realidad. La denuncia de hoy es que por nuestras fuentes independientes, hemos identificado que ahora es cerca de 2 millones de niños fuera de la escuela. Es decir, ya estamos hablando de 2 de cada 3 niños que no están teniendo cobertura educativa, lo cual es dramático. Es decir, agravado a la crisis que ya estamos viviendo, es inaceptable que tal nivel de desatención o tal nivel de abandono escolar lo permitamos a nivel social. Necesitamos una acción mucho más efectiva. Hemos reiterado a la Secretaría nuestra disponibilidad de todos los firmantes de sumarnos a un esfuerzo para hacer causa común, para hacer esfuerzo común a efecto de que el derecho de la educación a la educación de estos niños sea garantizado. Consideramos entonces que es urgente la acción no solamente estatal, sino también la acción social para romper este ciclo de abandono que aumenta la desigualdad y la pobreza en Honduras. Bueno, Edwin Moya es el director de educación de la ASJ, dando detalles con respecto a este tema del abandono de las clases de los centros educativos. Dice B.F. Enamorado, aclárenle al pueblo dónde está el dinero. Bueno, esa es la gran pregunta en estos momentos. Y hay una gran expectativa en estos momentos en el país, porque se ha dicho que entre el 7 y el 9 estarían llegando al país los hospitales móviles. Entonces, ¿verdad? Vamos a llevar la cuenta regresiva, ¿verdad? A ver qué pasa. Bueno, está habilitado el 2263-4372 para que usted pueda participar y pueda comentar todo esto, ¿verdad? Porque usted puede exteriorizar lo que quiera. Solamente usted sabe lo que está pensando en este momento y usted es quien sabe lo que quiere expresar. Porque hay tantas cosas que la gente quiere expresar en estos momentos y lastimosamente no lo pueden decir abiertamente, ¿verdad? Así que pueden llamar al 2263-4372, la línea que tengo habilitada aquí, ¿verdad? En este espacio de noticias del reportero Honduras. Vamos a ofrecer otras noticias. Bueno, están convocados los diputados del Congreso Nacional para el día de mañana, tengo entendido, ¿para cuándo es? Sí, para mañana, mañana 7 de julio. Bueno, a las 9 de la mañana va a reunir el Congreso de la República el día de mañana, ¿verdad? Para, bueno, no se sabe cuál es la agenda que lleva el Congreso para el día de mañana en esta sesión virtual que está en la modalidad virtual que está practicando el Congreso Nacional, porque la mayor parte de instituciones ahora están realizando sus labores vía virtual. Miren ahora esta nota que ha dado a conocer hoy el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas oficializó la solicitud a organismos de cooperación internacional para facilitar la contratación de expertos que certifiquen las condiciones en que llegarán al país los hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras, ¿verdad? Así que vamos a hablar de esto. Para sustentar la investigación sobre la compra de 7 hospitales móviles, el Tribunal Superior de Cuentas oficializó el viernes pasado una solicitud a representantes del Banco Interamericano, el BID, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y del Programa de País de la Cooperación Desafío del Milenio para la contratación de expertos, ingenieros y biomédicos, entre otros. Estos expertos, según el Tribunal Superior de Cuentas internacionales o nacionales, desempeñarán la función de certificar la veracidad del informe que emita la comisión nombrada por la Secretaría de Salud e Inves H, relacionado a si el contenido del embarque recibido es conforme a las solicitudes realizadas, las condiciones establecidas en la oferta y también la documentación proporcionada por parte del proveedor. Eso es lo que da a conocer esta solicitud del Tribunal Superior de Cuentas. Los tres organismos cooperantes mencionados anteriormente son importantes, aliados estratégicos del ente contralor del Estado, el Tribunal Superior de Cuentas, y se espera que las acciones de acercamiento alcancen los propósitos de fortalecer el sistema de control en la inversión del patrimonio estatal y ofrecer una respuesta oportuna a la ciudadanía. Esto es lo que el Tribunal Superior de Cuentas está solicitando para que se verifique realmente si lo que viene en ese embarque son los hospitales móviles o viene un desorden ahí, otra cosa, una sorpresa, verdad, o viene un cajón ahí. Pero bueno, veremos, vamos a ver qué sucede, verdad, me imagino yo que lo ideal es que de acuerdo al compromiso de don señor Bográn, de que estos hospitales llegarán entre el 7 y el 9, lo más tarde sería el 10, verdad, pero bueno, vamos a ver en qué termina esta historia de los famosos hospitales móviles en Honduras. Otra nota, COPECO y empresarios del norte del país instalan una unidad estabilizadora del COVID en Expocentro para realizar mil pruebas diarias con proyección de 25 mil pruebas al mes y reducir de esta forma la presión hospitalaria en la zona norte del país. Esto es lo que se está dando en la zona norte del país. Yo ya vi una gran pugna ahí en la zona norte porque los médicos de Catarino Rivas, tengo entendido, estaban amenazando con cerrar, bueno, al menos de la zona norte, con cerrar los hospitales de ese sector del país y sí, las maquilas no cierran sus operaciones, pero es una gran polémica porque muchos maquileros reaccionaron hoy y dijeron que ellos se están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, tanto en la entrada como en el interior de las operaciones de las maquilas. Y otra cosa, dicen ellos, es que se brinden todos los cuidados en la maquila y otra cosa es lo que va a hacer la gente una vez que sale ya de las maquilas y si guarda los cuidados necesarios, ¿verdad? Porque eso no se sabe realmente. Saludos a Johnny Carrasco. Saludos al paisano, ¿verdad? Johnny Carrasco, gracias por estar con nosotros aquí en El Reportero Honduras. Esperemos que poco a poco vayamos teniendo más audiencia, ¿verdad? Y usted que nos está mirando ahí, invite a su gente, ¿verdad? Para que puedan sintonizar nuestros programas, que los hacemos con la mejor intención posible. Ahí a las inquietudes que usted tenga, para eso le tengo habilitada la línea telefónica, porque de eso se trata el periodismo también, yo no puedo venir a inventar aquí. Y la línea telefónica es para eso, para que usted pueda expresar lo que desee, siempre y cuando lo haga en el marco del debido respeto, ¿verdad? Y aquí, mire, René Amaya, que vende productos de higiene, tiene la línea telefónica 87401936. René Amaya vende botes de líquido, ¿verdad? De higiene. Ese asistín, no sé cómo se llama eso, que vende él. Y otro tipo de productos de higiene para su hogar, para que pueda usted adquirir sus productos ahí con el amigo René Amaya. ¿Verdad? Vamos a saludar a los amigos que se están conectando en estos momentos a El Reportero Honduras. Bueno, para ir avanzando, El Transporte Público también, miren ustedes, vamos a compartir esta nota del diario digital El Reportero Honduras, www.elreportero.hn. Más de 70.000 trabajadores del transporte público a nivel nacional recibirán el bono de apoyo solidario. ¿Verdad? Vamos a dar lectura a esta nota informativa. La comisionada presidente del Instituto Hondureño del Transporte, Giovanni William, informó que con el programa presidencial de apoyo solidario que impulsa al gobierno, se pretende beneficiar a más de 70.000 trabajadores del transporte en Honduras. Parece que les van a dar unos bonos ahí, ¿no? De 2.000 o de 4.000 lempiras. Sí, de 4.000. El bono es de 4.000 lempiras y será entregado en dos partes. 2.000 lempiras en una primera instancia y posteriormente 2.000 lempiras hasta complementar la cantidad antes descrita. La entrega será de manera electrónica a través de un mensaje de texto que recibirán en su celular los trabajadores. El bono es para conductores, ayudantes y despachadores, según lo que dice la ministra de Transporte, ¿verdad? Terrestre. Hay 15.000 beneficiarios ya focalizados, pero el PCM, el decreto ejecutivo, incluye 70.000 transportistas u operarios de taxis, a quienes por primera vez se les hará una transferencia electrónica, según lo que da a conocer esta nota informativa aquí en el reportero Honduras. Bueno, nos perdimos acá. Bueno, así que le van a entregar su bono a los transportistas. Si usted es transportista y cree que le van a entregar ese bono, pues cuéntenos. ¿Verdad? Jorge Alberto Contreras García. Saludos. Saludos a todos ustedes. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Hubo un accidente en Colombia. Copeco. Bueno, ya pasamos a esto de Copeco. Vamos a pasar las incidencias del Hospital Escuela este día con Juliette Chavarrilla, que es la portavoz del Hospital Escuela, quien nos da a conocer qué sucedió en el transcurso del día y cuáles son los casos, los datos que se manejan sobre COVID y otras atenciones allí, en ese centro asistencial del país. En la actualización de casos de COVID para el Ciencias de Salud estamos reportando una ocupación de 160 pacientes que se encuentran en las diferentes salas de atención a pacientes COVID, entre ellos 22 que están en el área de emergencia, que son los que están más delicados de salud, y 5 en la unidad de cuidados intensivos con una condición reservada. Lamentablemente, estamos reportando un fallecimiento de 12 personas, las cuales se reportaron el día de ayer debido a la condición de salud de los que ellos se presentaron. Siempre el llamado es a la población que use su mascarilla de forma correcta, lavado frecuente de manos, la aplicación de gente, distanciamiento social, no salga de su casa si no es necesario o designe a una persona para que lo haga. También acuda de manera oportuna los establecimientos de salud para evitar que lleguen en condiciones más críticas y lastimosamente se reporten mayores decesos. El hospital de escuela continúa brindando asistencia en las demás áreas, emergencia de cirugía, medicina interna, de ginecología y de pediatría, garantizando la asistencia médica a la población que viene por otro tipo de patologías, traumas, dengue, entre otras y que pueden tener asistencia médica de todo el personal. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro estudio, aquí en el reportero Honduras. Era Juliette Chavarría, portavoz del hospital escuela, dando a conocer estos datos relacionados a las actividades ahí en el hospital escuela, con relación a las atenciones de coronavirus. Vamos a avanzar con las noticias internacionales, mire usted esta nota de este camión que explotó en Colombia hoy. ¿Qué pasó aquí? La explosión de un camión con gasolina dejó siete personas calcinadas sin vida y más de cuarenta vamos a ver esta nota es de si es de hoy ¿verdad? Sí siete personas calcinadas bueno, sin vida pues y más de cuarenta heridos en Colombia la cisterna explotó luego de volcarse en la zona tropical del Caribe del municipio Pueblo Viejo al lugar llegaron un grupo de personas con garrafas y pimpinas para extraer combustible y minutos después ocurre la explosión hay gente que arriesgada imagínense ustedes la gente como llegó y apuesta que llegaron a en todas partes la gente ha perdido el humanismo apuesto a que llegaron a recoger el combustible imagínense como dice esta nota imagínense lo que dice esta nota al lugar llegaron un grupo de personas con garrafas y pimpinas para extraer el combustible y minutos después ocurre la explosión esperemos que también se hayan dado el tiempo para ver verificar si había personas sobrevivientes la mañana de este lunes 7 personas murieron y más de 40 heridas en ese camión que transportaba gasolina en la troncal del caribe a la altura del corregimiento tasajera en el municipio pueblo viejo departamento colombiano de magdalena al noreste del país de acuerdo con la dirección nacional de bomberos de colombia el camión se volcó en la vía pública esas son las imágenes de impacto que tenemos desde colombia a esta hora del día con relación a lo que ha ocurrido con este accidente esta cisterna que ha dejado 7 personas calcinadas y unas 40 personas heridas y esas personas heridas se llevaron como decimos popularmente aquí en honduras para los chicles porque estaban ahí como queriendo recoger el combustible del camión ese y no tuvieron ese cuidado de que se corra el peligro después de un accidente de eso de una explosión y eso fue lo que sucedió ahí en ese accidente en colombia porque la gente muchos van de metiche y otros que van ahí interesados a ver que y así sucede aquí en honduras ya se han dado accidentes de esas empresas que transportan leche que transportan productos que la gente corre directo a corre directo a a ver que encuentra verdad pero no a ver si hay alguna persona que haya que necesite asistencia en esos momentos lamentable lo que ha pasado ahí en colombia vamos a a ir ya casi al final de nuestro programa teníamos una aclaración de el cuerpo de bomberos con el amigo Oscar Triminio quiero encontrar esta nota del cuerpo de bomberos que se hizo sesión del congreso dice que lástima bueno que Oscar Triminio estaba aclarando hoy que se está falsificando la página el twitter del cuerpo de bomberos lastimosamente voy a ver si la voy a ver si la si la cargamos aquí porque están falsificando bueno están hay otra página que es de bomberos pero que no no corresponde a el cuerpo de bomberos verdad y están sacando una nota ahí que que es prácticamente una denuncia pero puede ser un fake news verdad que nosotros tampoco nos vamos a prestar para los los fake news aquí en nuestro programa porque tampoco vamos a ser irresponsables nosotros nos caracterizamos todo el tiempo por ser periodistas responsables aquí solo por venir a hacer rating no vamos a venir a alterar la verdad bueno Oscar Triminio en esta en esta aclaración dice el cuerpo de bomberos en torno a algunas publicaciones hechas en una página de facebook denominada cuerpo de bomberos de honduras aclara lo siguiente que dicha página no pertenece al heroico y benemérito cuerpo de bomberos de honduras el benemérito cuerpo de bomberos es una institución seria profesional y de servicio público dentro de nuestras normas disciplinarias no es permitido este tipo de prácticas que dañan la moral y la integridad de personas e instituciones esto se refiere a una denuncia que sale ahí relacionada al ex comandante del cuerpo de bomberos yo no voy a entrar en detalles porque esa es una publicación que ha surgido ahí y no tiene ningún asidero de de veracidad verdad porque mientras no salga de un ente responsable las redes sociales están llenas de muchas cosas verdad y como periodistas no debemos caer en darle validez a cualquier cantidad de cosas que salen en redes sociales nosotros nos formamos para ser expertos en verificar nuestras fuentes antes que salir a alarmar y a dar cosas que no noticias que son carentes de veracidad así que Oscar Triminio ha dado a conocer esa noticia y si hay algo de veracidad en eso pues se irá dando cuenta la población en el transcurso del tiempo saludos a Oscar Novael Flores Oscarito todavía está ahí en Canal 11 Oscarito que fregada dice la noticia aquí lo miro en Tegus Oscarito bueno vamos a vamos un día bueno vamos a iniciar una serie de programas aquí ya que contamos con la tecnología vamos a compartir con algunos amigos expertos verdad en algunos temas en algunos debates que vamos a tener en los próximos días aquí en el reportero Honduras en nuestro foro vamos a iniciar con un foro pero ya con personalidades verdad que reconocidas en nuestro país y vamos a tratar de no estar entrevistando a los mismos verdad porque aquí ya también necesitamos ir variando y el periodismo debe ir actualizándose debemos ir entrevistando ya a otras personas ya hay mucha gente que da raya aquí ya debemos ir dejando de entrevistar a los mismos que nada le han abonado a este país y ya dieron lo que iban a dar hay unos que arman debates y de debate no tienen nada aquí necesitamos debate que realmente le beneficie al país ya ya no estamos para debates vacíos estamos para debates que propongan pero que propongan de corazón verdad no no de mentirita como se dice popularmente verdad así que vamos a comenzar nuestros foros en estos días y y vamos a abordar temas de mucho interés y como siempre ofreciéndoles estos espacios de noticias para que ustedes se enteren de lo más importante de Honduras y el mundo mientras tanto les agradezco a todos ustedes por haber estado en estos minutos con nosotros aquí en el reportero Honduras soy Alex Espinal tengo aquí el rótulo del reportero HN Radio pero bueno la vamos a quitar de ahí porque el reportero Radio no está ahorita si podemos tenerlo al aire pero no tenemos ahorita esa somos luchadores no crean tengo tenemos aquí los medios pero no se necesita más capacidad aquí de personal para eso pero bueno aquí estamos transmitiendo con ustedes lo más importante de las noticias en Honduras y en el mundo saludo a quienes estuvieron con nosotros como les decía saludos al doctor René Amaya llámelo al 87401936 él le va a vender los productos de higiene ahí para que usted mate el virus del coronavirus a BF enamorado a ah si es el amigo aquí enamorado dice donde está el dinero a Johnny saludos al paisano Johnny Carrasco a Oscar Novael Flores gracias por haber estado con nosotros aquí en el reportero Honduras importante que no no dejemos a un lado las medidas de bioseguridad está de más está repitiendo esto a veces dice uno pucha este como que no sé y ya me lo dijo un montón de veces pero es importante que tomemos en cuenta bueno si usted es de muy escasos recursos económicos porque hay que tomar en cuenta eso a veces yo puedo venir aquí a regarme y decirle a usted mire que póngase esto póngase la careta esta que póngase lo otro hay gente que no tiene ni para los frijoles ni para la tortilla con sal y a veces le suena pesado que venga uno aquí a decirle haga esto hay gente que que no puede sinceramente pero de todo corazón si usted me está observando ahí le digo cuídese protéjase y se lo digo sin hipocresía porque en mí no 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 va la hipocresía verdad se lo digo de todo corazón para que se proteja busque algo que sea verdad una mascarilla ahí cómoda para que y evite verdad es incómodo hay que evitar es contradictorio verdad porque en tiempos normales hay que acercarse verdad al prójimo hay que abrazar hay que darle la mano pero ahorita estamos en un tiempo donde más bien hay que alejarse por lo menos un metro metro y medio no hay que perder esa distancia para evitar que el virus se vaya a pasar de mano en mano o de cuerpo en cuerpo verdad y bueno lo demás al regresar porque hay gente que sale y ahora no podemos salir dos veces ni a la pulpería porque si las dos veces va a la pulpería dos veces tiene que quitarse la ropa dos veces tiene que cambiarse dos veces tiene que asearse porque puede ir una vez y se salva pero va la siguiente vez y se descuida ahí cayó hay que protegerse de este de este virus yo estaba observando algo y a los niños también no hay que dejar los que no hay que dejar los que jueguen en el piso porque ellos andan gateando hay muchos que andan gateando y uno no sabe uno va de la calle y a veces no sabe usted si lleva el virus en sus zapatos lleva el virus en alguna cosa y a veces los niños juegan y ponen las manitos en el piso pero hay que tener hay muchas cosas que hay que tener cuidado en el hogar bueno muchas gracias ha sido un placer les espero espero si Dios quiere el día de mañana estar con ustedes con más noticias y algunas personas algunos colaboradores que también van a participar con nosotros aquí en el reportero Honduras que la pasen bien muchas gracias hasta pronto con más noticias con más noticias Gracias por ver el video.